estamos de regreso queridos amigos del circuito de éxitos y vía Zoom tengo a Paola Bush Paola es gerente de mercadeo de turismo de la ciudad de Ball Harbor en Florida quizá una de las zonas más exclusivas no solamente del estado de Florida sino de todos los Estados Unidos yo tuve la oportunidad de haber sido invitada por ellos atendida maravillosamente por Paola en noviembre del año pasado y ahora viene Semana Santa de verdad que Ball Harbor tiene tanto que ofrecer que bueno, quería Paola que tú le contaras a nuestra audiencia todas estas maravillas en la ciudad de Ball Harbor bienvenida, buenos días gracias Carolina, cómo estás antes que nada gracias por la invitación, es un gusto verte otra vez asistir virtualmente siempre es un gusto para nosotros bueno, recibirlos y contarles un poquito lo que tenemos para nosotros, imagínate esta semana, esta época del año es la más linda en realidad hay mucho, el clima está hermoso la playa está muy linda además que el agua sigue tibia y bueno, al comenzar bueno, en la época de Semana Santa Pasover para nosotros es el Spring todos los meses, todos los años durante la primera semana de marzo lanzamos nosotros un show de flores que es hecho en conjunto con una compañía canadiense que se llama Flor de Vio después te voy a poner el link para que lo puedas ver los detalles en nuestra página web es un grupo de floristas que hace este show de flores para lanzar y el lanzamiento todos los años tiene un tema diferente el tema de este año es artist lo hacemos en el mes de marzo además porque estamos celebrando el mes de la mujer estamos celebrando las mujeres artistas y es una, de verdad es una cosa maravillosa hacemos exhibiciones o sea, las mejores floristas de Miami vienen y hacen se toman muchos temas de maniquí de acuerdo al tema, ¿no es verdad? y entonces hacemos instalaciones de flores con maniquís entonces cada maniquí es un artista o es, por ejemplo, un artista mujer y explican la historia o sea, además es un poco educativo porque puedes ver y el mayor centro de donde están todos los maniquís es en Valharbor Shops pero este año hemos tenido y también en los hoteles los hoteles participan entonces tenemos flores por toda la ciudad decoramos desde el letrero de la entrada de Valharbor y la verdad son verdaderas obras de arte como decoran todas las flores oye, qué maravilla y para Easter o sea, para la Pascua de Resurrección ¿tienen también algún plan? en realidad todos los hoteles o sea, todos los hoteles tienen siempre una programación especial tanto el St. Regis como el Ritz tienen un brunch especial que es lo que se estila acá ir de brunch después del día de Easter y hacen pues actividades inclusive el St. Regis tiene la visita del conejito de Easter acuérdate que acá en Estados Unidos esa es la costumbre entonces nada es una época muy muy linda para visitar de verdad claro y sobre todo que para nosotros los venezolanos bueno, ahorita nosotros estamos pasando pues un momento muy crítico económicamente pero todavía hay personas que tienen pues un músculo económico y Valharbor es así como el sitio perfecto para ir de compras perfectas o sea, lo que no está ahí no lo encuentras en ninguna parte además encuentras de esos regalos que yo digo que son para las personas que tienen de todo que tú dices ¿qué le regalo? bueno, en Valharbor está una cantidad de cosas que tú dices en Valharbor Shops esto se lo puedo regalar a tal persona especial y bueno y ahí están ¿no? claro pero en cuanto a eso Carolina o sea, además de la oferta de compras la oferta gastronómica es maravillosa maravillosa y nos gusta decir bueno, en realidad la playa es muy o sea, la playa es muy privada o sea, se está muy a gusto es muy tranquila es muy como de familia es una zona en Miami en la que realmente si tú te hospedas en Valharbor puedes caminar dentro de la misma ciudad y bueno, es cierto siempre siempre fuimos y hasta el día de hoy siempre desde que desde la inauguración desde que se fundó Valharbor fue siempre pues un sitio muy exclusivo con tiendas muy exclusivas con una oferta hotelera pues de cinco estrellas pero también hay otras opciones que que son un muy buen secreto entre esas bueno, ya sabes vamos a hacer una cosa vamos a oír música y al regreso vamos a hablar de esas opciones que tiene también Valharbor para las personas que se animen a irse para allá ahora en Semana Santa ya venimos con Paola Bush gracias continuamos amigos del circuito de éxito conversando con Paola Bush gerente de mercadeo de turismo de la ciudad de Valharbor en Florida y bueno todos sabemos que está este shopping mall maravilloso en Valharbor sabemos las playas los hoteles de cinco estrellas y otras grandes opciones que tienen además del hotel de cinco estrellas pero vamos a hablar de la oferta gastronómica y de otras ofertas pero vamos a empezar por la gastronómica porque de verdad que nosotros que todos los días o sea nosotros tuvimos tres días y una noche y todos los días comimos divino y comida de todo tipo o sea así es así es esos días contigo justamente y bueno Carolina te quería contar además de de los clásicos de Valharbor por ejemplo tenemos Carpacho que es el claramente el más conocido Carpacho ya es como una institución acá en Miami es comida italiana 28 años en el mercado es un clásico riquísimo muy tradicional tenemos Lezú que es cocina francesa pero es cocina francesa mediterránea tenemos en la parte de arriba tenemos Healstones que es la clásica comida americana pero de alta gama tenemos además Macoto en el tercer piso que es cocina asiática moderna que es de la de lo comimos en Macoto divino no es el no es el sushi tradicional clásico o sea Macoto tiene un robata una parrilla de robata donde te hacen los vegetales es algo muy muy especial y es acá le va muy muy bien a Macoto muy difícil conseguir reserva o sea que tienes que organizarte como con tiempo y ahora tenemos unas nuevas ofertas que son están como muy importantes hace un año y medio se abrió ABBA que es un restaurante mediterráneo que viene originalmente de Austin y de Chicago de un chef CJ Jacobson que es una cosa deliciosa que es estilo tapas como para compartir tiene un bar un bar en el segundo piso que puedes alquilar para eventos si tienes alguna celebración pequeña es un sitio ideal y lo más nuevo que tenemos acaba de abrir Café Avenue 31 que es un café europeo estilo restaurante como para todo el día muy rico con muchos platos muchos dulces muchos platos italianos también pero muy muy rico que también está en el segundo piso así que bueno la verdad es que la oferta gastronómica de Valharbor dentro del centro comercial dentro de los shops no es la 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 típica pues de un centro comercial definitivamente es muy especial claro que no es que es algo exacto es que es parte de la exclusividad de la zona me quería contar otra cosa me querías contar de otros secretos hablaste de eso te hablaba bueno en realidad esos no son secretos pero obviamente la gente que conoce Valharbor ubica los hoteles más grandes nosotros tenemos cuatro hoteles los más conocidos son obviamente los de cinco estrellas que tenemos el San Regis Valharbor que está exactamente al frente de 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 Valharbor shops es una belleza en realidad cinco estrellas y cinco estrellas de de Forbes cinco diamantes de Forbes tenemos también el Ritz Carton Valharbor que está en la punta que es una vista única porque es el único hotel que está ubicado entre la playa y la bahía entonces tiene las vistas de los dos del intercoastal del 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 Ritz Carlton ese es el que te voy a contar el mejor secreto que tú lo conociste tenemos el Beach House Valharbor que es un estilo apart hotel que funciona como hotel pero porque tiene servicio de hotelería no es verdad pero son departamentos lo único que no tiene restaurante amplio nuevecito moderno tú lo conociste precioso con cocina completa ideal para estadías largas como dicen en los Estados Unidos es de alta escala y de hecho hay mucha gente que se queda en el Ritz y manda a los muchachos para ir al frente porque están juntos pero no revueltos como decimos en Venezuela es ideal para familias porque es perfecto para estadías largas porque tienes un departamento completo con cocina completa que te permite obviamente hacer tus compras, servirte el desayuno para la gente que tiene... los precios son buenísimos y el Beach House pese a que no está en la playa no está sobre la playa está del lado oeste de Collins está a 5, o sea tú cruzas la calle y el hotel ofrece servicio de playa del lado del Ritz-Carlton igual nosotros fuimos exacto que es maravillosa las redes sociales gracias Paola porque se nos acabó el tiempo claro un gusto igual Carolina dame las redes claro que sí nos pueden revisar pueden ver nuestras redes en Instagram Valharbor Florida todo el letreado y en Facebook también te agradezco muchísimo que nos hayas atendido en la mañana de hoy ok gracias Carolina un gusto despedimos a Paola Bush gerente de mercadeo de turismo de la ciudad de Valharbor en Florida vamos a oír música ya venimos gracias gracias Gracias.